Hola mis bonis hermosos, preciosos, cosis, cosis, las cosas más bonitas que he visto estas semanas Pero están recontra bien, este video es recontra diferente porque no vamos a hablar acerca de hardware O de videojuegos o ese tipo de cosas, sino vamos a ver todas las cosas que han pasado en estos meses que hemos estado juntos en Twitch Porque ya somos dos mil seguidores en Twitch, bueno, dos mil y algo más, digamos un par de semanas Pero no sabía cómo hacer esto, así que al fin me animé y aquí estamos, así que chécalo y disfrútalo Anto, ¿puedes decirle a Kirito que mande un besito? Ok, espérate, para que lo puedas ver mientras se manda tu besito Porque tiene que ser, tiene que ser tu besito completo Kirito, Kirito, manda tu besito Kirito, no te invito a nada a cenar, Kirito Vamos Kirito, por favor, apúrate Ya, el besito Aunque sea el cachete No, no me lo hice beso porque me he matado en Pauly y me dice que iba a carriar Él fue el culpado Pero tú tienes que demostrar la diferencia y que eres profundo y con sentimiento Y para demostrar este tipo de acciones Mándale un besito al pobre nene Que se va a morir Tiene cáncer Dale Dale Soy tímido que te lo vas a agarrar No, es un beso, beso volado Mándale un beso una vez El dato es mi manager como ya saben Y lo fue a recoger Y lo fue a recoger Y me dijeron a me despertar Y me dijeron a recoger el bori Yo lo desperté así Qué bueno es que la madre Que acaba esta canción Es hermosa Y habremos elegido el juego a jugar Mientras Ustedes votan Yo voy un toque al baño Ya vengo Ay no puedo con mi alma No, no No No, no No, no No, no 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 Estado Te dije hay que ir más lejos No Está vetao Lo maté Lo maté a Chazo limpio Ven, ven, ven Ven, ven, ven A mí, a mí Yo rap, yo rap lo luteo Rápido, rápido, rápido Tenemos que bajarnos a esos que sean que se escapan al lentito, eh No, igual se van a morir Qué feo son, ¿no es? A mí, a mí Te dije, te dije que... ¡Es salvado a mi equipo! ¡Es salvado a mi equipo! ¡No, no, no! Ven, ven, ven! Les dije, tenía que bajármelo Cualquier tienda que te venden cosas de autos A ver, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? ¿A quién le estás diciendo? Yo armado este pin A ver, Game Motaco, sácate un clip de cómo me está pegando al tonelada, ya A ver, Game Motaco, sácate un clip de cómo me está pegando al tonelada, ya Ya, una de la época de cole A ver, Tini Prete dice Yo estuve en un colegio privado, privado de agua de luz A ver Oye, qué feo tu cocoro, men Perdóname por reírme, lo siento mucho Está mal que me ríe, lo siento Está limpia, disculpa Lo siento mucho Es que, en verdad, fue muy chistoso lo que dijiste Ya, mi amor Ya, ya, ya Ya los voy a dejar Los voy a decir que se vayan a dormir Y me quedo contigo, ya, mi amor Uy Ya está Ya está, ya, mi amor Sí, sí, bueno, ya espérame un segundo Gracias Sit, mi amor, sit Ay, qué inteligente Bueno, chicos, ya habló Black Moon, así que Dogo wins this time Sí, chicos Black Moon ha ganado Es tiempo de que comparta un rato con él antes de irme a dormir Así que nada, los amo mucho Y por favor, sígueme en Twitch Necesito... Necesito el baño Yo vengo Se agranda con F12 o con F11 Generalmente la vuelves otra vez Ah, no, es... Gabo, Gabo Es chip y apóstrofe O algo así Pero son a chip y una de las cosas que es al lado del chino Ay, ay, que salí mal Me equivoqué de lado Me equivocaste de todo río No, el chico tibota del lado Listo, gracias por la ayuda Me va a dar de... Mira Dale, mátalo, 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 vamos Bien Ay, qué bonito Qué bonito Téngame miedo Téngame miedo Perdón, emocioné Ay, 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 ay No eres la única que quieras, así que me gustó acerca a hablar sunglasses Qué te pasa Te encanta la Madper Te encanta hermosa Por favor ¡No! ¡Me puedes sacar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Buena! Dale, dale, dale ¡Me vas a alcanzar a matar! ¡Me vas a alcanzar a matarte! ¡Sigue así! ¡Dale! ¡Me vas a matar! ¡Eso! ¡Exacto! ¡Sigue leando ya! ¡Ay! ¡No puedo caer a matar! ¡Pena! ¡Ya, ya! ¡Listo! ¡Con esta arma! ¡Pena! ¿Lo mataste? ¡No te pica! ¡Ay, por Dios que lo maté! Me lo bajé, literalmente, a... a chazo limpio, o sea, fue una p... a... a... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El primer song, señores! Así que se lleva un... Deben hacerle un clip. Es el primer song que hago. Y son los primeros Bonnie Points que se van 5.000 Bonnie Points por tu song Y ya está, así de simple Ya, que es fácil Ahora pueden hacerlo ustedes en casa ¿Pis? ¿Quieres pichí? ¿Quieres pichí? Chicos, por favor, espérenme un segundo No se vayan, no se desprendan Yo vuelvo lo más rápido posible Por favor, ¿sí? A ver, vamos a estar Yo solamente quiero salir de aquí, papu Yo solamente quiero salir de aquí, papu No, no, no ¿Quién fue? ¡Ah! Voy a bajar ¡Ah! Bajé mucho la cámara No, sería muy complicado Olvido, ¿tú sabes qué? Lloraré un rato Mientras intento hacer esto Y si no, este ¡Mis dedos son muy gordos! El fondo de mi hígado Púdrete, no mentira Y me decía Y me decía que no flammeé Y me ha aguantado Y se le saltó un flam Bien, bien Está así caleta Pero no Quiero llorar de la ira ¡Listo! SNX Gracias por tus tres meses de sub Muchas gracias ¡Bien! ¡Bien! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¿Qué te pasa? ¡Cúrame! 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 ¡Bien! ¡Se pone a cargar el arma! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Todavía hay tiempo! ¡No pasa nada! ¿Sí? ¡Uy, perdón! Saco mi brocha de la media ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo soy gamer, soy nerd Soy geek Y soy cosplay, soy otaku ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué cosa lo de la brocha? Yo estoy viendo Qué choradazo, te acabas de meter Tres Dos Uno, esa Que se vaya el mensaje De Surge que acaba yo Ay, sí, se quiere decir Todavía es hora Family Friend Chau Te maté, te maté Te maté, te maté Te maté, te maté Me explotaste los oídos ¿Qué pasó, Dios mío? Es que lo maté Si vos lo de cabina estuvieras gritando No morí, no morí, no morí No morí, no morí Ay, me muero Me encanta lo sexy que te ves agarrando un unicornio Aprovechen Es precioso Este, a ver, este En todas partes En todo momento ¿Qué? Lo está viendo en todas partes Antes de empezar Déjame decirte que para tener una cantidad infinita Pues te ves espectacular Soy una mala persona Soy una mala persona Soy una mala persona Sí Ay, dale Cuéntanos algo de ti No seas tímido Tranqui Por favor No sé ver esa vaina Sí, sí, sí No sé cómo No sé No sé Pero dice Este tío le dice No mames esto Yo me asusté No hay nada que se escape de la noche Tienes que chismear un montón de cosas después del show Te suelen que hay en tus cabos No es por ser prepotentes Pero la verdad es que soy hominipotente La voy a castigar una semana No No, 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 no No Tienes que estar Con cintento Diabra, eso está bien No me puedes silenciar 600 segundos y ya No me peleé, no me peleé O sea, no me peleé Yo no peleé, yo estaba saludando Se metió en mi taza de té Es una combinación Es un campeón reciclado ¿Qué pasó? ¿La mataste? No, saltó Le deja a su madre, salta Araña sea tu madre Ay, salte de mi peluche No me gustan las arañas No me gustan Yo una vez fabriqueé una cucaracha de católico Seguramente ¡Muérate! Pasando el momento van a Van a seguramente hacerlo mejor Ya la última Ya la última ¿Y sabes qué? Que te quedes bien claro Me la послед… ¡Muérate! Me la diga que eran… Me la digo que eran dos cachetadas ¿Vieron? 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 Como que, ah mira, te bailo por aquí, te bailo por aquí, lleguen, ya está. Ya está, pa 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 pa, ya está, ya está. Voy a ir a jugar un amanecido, vas a hacer el primer amanecido. Uff, llegamos. Morí, morí en el aire. ¿Qué? Yo volé. Morí en el aire, señores, morí en el aire. Estoy en oscuro ahí, eh. Necesito ver eso. Hagan clip, hagan clip, tienen que hacer un clip de esto, el agua respectiva. Ni tú te la crees. No. No te creo. No te creo. No te quiero. Llegamos al lado de 2000, llegamos al lado de 2000, llegamos al lado de 2000 Ok ya me calmo, me calmo 2000 colocando al bot Muchisima Diego como entollas Wow Wow 2000 cheers Wow Gracias Es el nuevo narco del canal Bienvenido señor narco, bienvenido señor narco Permítame que veamos el saco señor narco Bueno bonis gracias por checar esto Saben que los amo, los adoro, les mando miles de cocoros Y espero que estén super felices Y los veo en cualquier otro stream que son los martes, jueves y viernes a las 8 de la noche Y los días domingo Estamos en el canal de AMD Para ponerle mucha purpurina a ese canal de AMD Latam Besos los amo Chau 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 chau